Mi sangre se te agrega, tú en mí, me estaba en tu corazón Quiero jugar al amor, confundir tu bien a mí Y tú en mí, tengo sentida el sabor, tus besos son felices Tu luna llena y mi sol, la alegría vendí Y el alma se me acaba, dentro de tu mirada Como el amanecer, que atraviesa la madrugada Y tú en mí, derrama tu corazón Quiero jugar al amor, confundir tu bien a mí Si tú en mí, derrama tu corazón Quiero jugar al amor, confundir tu bien a mí Quiero jugar al amor, confundir tu bien a mí Quiero jugar al amor, confundir tu bien a mí